El escritor y crítico literario Miguel García Posada disertó sobre la crucifixión y salvación en la poesía de Miguel Hernández. El acto se engloba dentro de las actividades programadas por la Delegación de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San Juan, dentro de la Semana del Libro que este año homenajea la figura de uno de los ilustres poetas y dramaturgos de la generación del 27. Este recorrido histórico por la crucifixión y salvación dentro de los relatos poéticos de Miguel Hernández tuvo lugar en la Biblioteca Pública Mateo Alemán. Además, en la conferencia se trató sobre la obra y trayectoria literaria de Miguel Hernández. Para concluir el acto, Rafael Jiménez Foncubierta realizó una lectura de un poema del autor homenajeado en esta Semana del Libro en el municipio de San Juan. Por otro lado, hay que indicar que las previsiones de lluvia han obligado a suspender las actividades que la Delegación de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San Juan tenían previsto desarrollar con motivo de la clausura de las actividades dentro de la Semana del Libro, el próximo viernes por la tarde. En principio, estaban previstas una serie de actuaciones, como una obra de teatro y un concierto de música, pero las altas probabilidades de lluvia, más de un 85% para la tarde de viernes, han obligado a la suspensión de este acto de clausura de la Semana del Libro en San Juan.